Soy Cristian Estrella, técnico agrónomo, enólogo y agrimensor. He estado trabajando permanentemente en proyectos tanto inmobiliario como productivo. Estoy en este momento en Mendoza. El lugar de preferencia de la mayoría de los enólogos argentinos para sacar los mejores vinos del país. Estamos trabajando y haciendo las labores de invierno. Una vez que cae la primera helada, recién se comienza a hacer la poda, que es lo que va a permitir determinar cuál es la cantidad de producción que va a tener la planta al año productivo siguiente. Como pueden ver, el monte es muy áspero y hay mucha piedra. Esas mismas características que les estoy describiendo es lo que hace que los viñedos en esta zona sean tan atractivos y sirvan hoy para sacar los mejores vinos de la Argentina. Me gusta estar siempre en movimiento y tengo la facilidad de tener un vehículo que me ayuda. La camioneta es una herramienta fundamental para este trabajo. Nos da una facilidad, tanto desde el punto de vista de trabajo duro, como en la parte comercial, para poder llevar a nuestros clientes y enólogos cuando venimos a recorrer los viñedos. Para mí la camioneta es una gran compañía y siempre me acompañó en esa inquietud que tuve de buscar cosas nuevas. Nada mejor que terminar el día tomando un malbec de Hualtallarí y Tupungato Guayas.